Yo tengo un compromiso asumido con el pueblo tucumano que he tenido el altísimo honor de que me otorgue esta responsabilidad de gobernar la provincia de Tucumán. Ustedes saben, en un momento difícil, el presidente de la nación, la vicepresidenta de la nación, me pidieron que vaya porque pensaban que podía ser útil y aportar. Y así lo hice, digamos, y serví todo este tiempo en el gobierno nacional, pero siempre pensando en ver cómo podía seguir ayudando a Tucumán. Y bueno, ahora, yo lo dije públicamente, esta etapa se está terminando y bueno, con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con la misma esperanza y el entusiasmo de siempre, probablemente ya la semana que viene, de acuerdo a lo anunciado por el presidente de la nación, vuelva a asumir la gobernación acá en la provincia de Tucumán. Yo estoy acá para cumplir con mi tarea, seguir adelante con todas las ganas, con toda la fuerza, con todo el entusiasmo de mirar porque estoy convencido que Tucumán, con Osvaldo Jaldo, tiene un gran futuro. Tres, 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 tres